La participación de grupos de teatro locales de Córdoba y de Buenos Aires se va a llevar a cabo la decimosegunda muestra de teatro independiente la que ha sido denominada Rodolfo Gómez será entre los días 17 y 20 de noviembre Mayra de Paco, ella es coordinadora del área de teatro de la Subsecretaría de Cultura del municipio local ya está en contacto telefónico con nosotros para contarnos los pormenores de esta muestra ¿Qué tal Mayra? Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto contar con tu participación aquí en Pantalla Libre Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por hacernos participar ¿Cómo se están organizando para esta nueva muestra? Ahí estamos entusiasmados y a las corridas Uy, bueno, me imagino Pero muy entusiasmados, siempre es como un motivo de festejo muy grande Por supuesto, ya lo creo Bueno, contanos, ¿van a participar entonces grupos de teatro de diferentes lugares? Principalmente en esta muestra hay muchos grupos de Río Cuarto que están prácticamente estrenando espectáculos y que eso también está muy bueno porque es una época de mucha producción de una producción muy fructífera del teatro local Entonces participan prácticamente todos los grupos de teatro independiente de la ciudad Y sí, hay un par de joyitas invitadas Hay dos grupos de Córdoba y un grupo de Buenos Aires Bien, las puestas se van a llevar a cabo en distintos escenarios El teatrino, el andino, el teatro municipal, la sala Leonardo Fabio entre otras van a contar con la presencia de estos grupos Sí, hay muchas subsedes para esta fiesta Casualmente hoy se inaugura el festival en una sala en el Colegio Santa Ufrasia Una obra que reestrena Fernando Rosarón Ese es un espacio que generalmente no ha sido utilizado para el teatro independiente así que es la primera vez que le vamos a dar uso y tiene técnica, tiene luces y es un espacio hermoso así multiplicamos los lugares para el teatro independiente local Después también hoy va a haber una función en la tintorería japonesa Mañana hay una función en Letras con Café en el bar que está en el hall del Centro Cultural del Andino y hay una función en el Teatro Municipal y hay una función en el Teatrino de la Trapalanda El sábado hay una función en el Mascaviento y una función en la tintorería también nuevamente y en el Teatro, en nuestro hermoso Teatro Municipal Y el domingo se incorpora a La Grilla el Centro Cultural Leonardo Fabio Mayra, ¿cuál es el objetivo que se persigue a la hora de poner en marcha esta muestra de cine independiente? ¿Es el mismo cada vez? ¿Ha ido variando con el correr del tiempo? En realidad ha ido variando por suerte siempre las cosas cambian, siempre se van modificando y siempre tratamos de aprender y mejorar para la próxima La particularidad que ha tenido esta muestra, esta edición es que se armó una comisión de teatreros Entablamos diálogos y coorganizamos conjuntamente con Cultura de la Municipalidad cogestionamos esta muestra Entonces, mediante un diálogo fluido se decidió cómo administrar el presupuesto con el que contábamos a quién invitar, qué espacios utilizar Entonces, eso también fue algo como muy novedoso porque los teatreros no hemos tenido tantos espacios de encuentro entre nosotros Entonces, que nos encontremos para organizar juntos esta fiesta es como algo que está muy bueno La Universidad Nacional de Río Cuarto también va a participar con una obra que ha sido denominada Fragmentados que es dirigida por la profesora Fernanda Oro Sí, ellos tienen función el sábado 19 a las 20 horas en el Teatrino de la Trapalanda Bien, ¿qué podés contarnos al respecto? ¿Tenés conocimiento de...? De verdad no, la obra tengo entendido que es como un estreno que no ha sido mostrada, así que no sabemos tanto Es pura sorpresa, hay que ir y verla Hay que guardarse entonces un pedacito para ir a verla Claro ¿Cuándo va a ser la puesta de la misma? La puesta es el sábado 19 en el Teatrino de la Trapalanda a las 20 horas Bien, bueno Mayra, que sea exitosa entonces la puesta en marcha de esta nueva muestra de cine independiente De teatro independiente De teatro independiente, perdón Sí, bueno, me falta decirte un par de cositas que me gustaría agregar Adelante Una que nos va a estar acompañando la murga del Santo Enfracia hoy para inaugurar este espacio y inaugurar la muestra Otra es que va a haber también unas intervenciones en el centro de la ciudad mañana a partir de las 19 alrededor de la Plaza Roca a cargo del grupo Las Hijas de Susú Intervenciones en la Vidriera que van a ser acompañadas por plásticos, músicos y fotógrafos locales aparte de actrices de esta compañía Y la última es que también va a haber un taller va a haber un espacio de capacitación el sábado a partir de las 10 horas en el Centro Cultural del Andino que es un taller, diálogo, foro sobre dirección de actores para pensar juntos este rol del director Bueno, esos son como unos condimentos que tiene este año la muestra que me interesaba agregar También por último, los precios son muy accesibles sale 70 pesos la entrada 5 entradas por 300 es un bono y hay que sacarlas en la boletería del teatro Las entradas muy accesibles, por lo que uno puede ver Bueno, para los amantes del teatro es poca cosa entonces Sí, así que bueno, los esperamos a todos y agradecemos muchísimo esta posibilidad que nos estás dando en el canal para difundir nuestra actividad Mayra, muchísimas gracias por este aporte entonces Buenísimo, muchísimas gracias Que tengas buen día Bárbaro, gracias, chao, chao Gracias Bárbaro, gracias, chao Bárbaro, gracias, chao Bárbaro, gracias, chao